Venga, vente, que te doy cuatro claves para el clásico Real Madrid-Barcelona. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que me voy a meter dentro de la pizarra y dentro de las claves que creo que van a ser necesarias para que el Real Madrid pueda ganar ese partido de vuelta contra el Barcelona y meterse en su primera final de Copa del Rey desde el año 2014. Pero antes de ir con todo ello, te recuerdo que si es que no lo estás, te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del Real Madrid. Voy a empezar con una cosa que igual os parece una generalidad, pero que creo que tiene que ver con controlar a Leo Messi en este partido. Me he visto pues creo que casi todos los partidos del Barcelona esta temporada y he puesto especial énfasis en los del último mes, desde que Messi tuvo ese percance contra el Valencia, que tuvo unos problemas musculares, una sobrecarga que de hecho le hicieron que no fuera titular en el partido de ida y desde ese momento ha marcado seis goles, de los cuales dos son de penalti. Uno es de un ratón de área, que es el tercero que marca al Sevilla y los otros tres goles son disparos de fuera del área en los que Messi ha quedado bastante liberado. Dos con la izquierda, uno fue contra el Valencia abajo a la base del poste, otro su golazo de volea contra el Sevilla y el segundo del Sevilla con la pierna derecha, pero también después de una pérdida de balón del conjunto sevillista. Yo creo que tanto Casemiro, tanto Modric como Toni Kroos tienen que estar muy atentos a esas vigilancias en el balcón del área y neutralizar esos disparos abiertos de Messi porque la realidad me puede dejar mal mañana y es un riesgo hacer este vídeo, pero que Messi está con menos chispa, está menos regateador, está menos influyente en el juego que nunca, pero claro, luego te puede hacer ese partido, esos goles que tiene tanto talento en el golpeo que te revientan un partido, pero sí que es cierto que por ejemplo en el encuentro contra el Valladolid creo que perdió siete balones que es una cosa muy rara de ver en Messi, no está tan fino o no lo ha estado en esta serie de partidos en cuanto al regate o en cuanto a las ocasiones creadas y yo creo sinceramente que van a tener que controlar mucho ese rango de acción que tiene en la frontal del área porque tiene un guante en las dos piernas realmente y yo creo que esa es la manera en la que más daño le puede hacer Messi mañana al Real Madrid. Lo segundo tiene que ver y creo que es una cosa que hemos repetido siempre a los madridistas en todos los clásicos con aprovechar tu momento. No me quiero ir muy lejos, me voy a quedar en esta temporada en los dos clásicos que ya ha habido contra el Barcelona. En aquel famoso del 5-1 el Real Madrid tuvo 20-25 minutos en la segunda mitad al principio que directamente reventó al Barcelona, o sea le metió un ritmo que no podían aguantar y fruto de eso pues llegó el gol, el 2-1 y después una clarísima de Karim Benzema que remató por encima del larguero y luego un palo de Luka Modric con toda la portería a su favor. Luego es ciencia ficción pensar cómo habría sido el partido pero lo que no es ciencia ficción es saber que durante 20 minutos el Real Madrid desarboló por completo al Barcelona y le creó ocasiones realmente claras. Una película que vimos durante la primera media hora probablemente del partido de ida en el Camp Nou donde el Real Madrid con la velocidad de Vinicius con el comando del partido de Benzema, con las pérdidas en robos en campo contrario le hizo tres o cuatro situaciones que simplemente le faltó atinar con el pase final eso no se va a poder permitir el miércoles por la noche en el Santiago Bernabéu ante un equipo que mira sus últimos partidos y contra el Valencia ha tenido un tramo de estar sometido contra el Atleti de Bilbao lo ha tenido, contra el Real Madrid lo acabamos de comentar y contra el Sevilla en la primera parte también lo tuvo. Este Barcelona es un equipo que sufre cuando le robas el balón y que tiene algunos tramos de partido en los que se rompe, ahí es donde el Real Madrid tiene que hacer caja. Y luego hay un tema que fueron los peores minutos en el partido de ida que fue cuando el Barcelona se hizo por completo con el balón y al Real Madrid le duraba muy muy poquito la pelota y cada vez pues se fue metiendo o le fue empujando más el Barcelona contra la portería de Keylor Navas yo creo que eso también es una cosa que en la medida de lo posible pues intentaría que mañana que no le pase yo creo que dependió el otro día de lo que le aguantó el físico a Karim Benzema que en la primera parte dio un auténtico recital de cómo sacar el balón, de cómo aguantarla de cómo ser el enlace entre los centrocampistas y luego pues poner en carrera por ejemplo a Vinicius o a Lucas Vázquez y yo creo que el Barcelona te va a ganar la posesión, eso es bastante evidente que tú no necesites la posesión para hacerle daño es otra cosa que también está demostrada pero sinceramente creo que hay tramos que en los que aunque sea para descansar con el balón va a tener que quitarle un poco el balón, hacer posesiones un poco largas y no dejar que el Barcelona entre en ese ritmo de detener el balón y de empujarte contra tu portería y lo cuarto tiene que ver un poco con lo tercero y es con saber sufrir o sea tú vas a un partido contra un rival así y siempre vas a tener los momentos en los que estás jugándose a lo que quiere tu rival y te están sometiendo hay el Real Madrid pues con sus jugadores como Casemiro, como Sergio Ramos, como Varane tienen que ayudar todos, tienen que sobrevivir a esos momentos y creo hacer una cosa que volvieron a hacer en los últimos minutos en ese partido del Camp Nou pero es tener ese poquito la pelota y también asustar no le puedes hacer un partido unidimensional al Barcelona en el que solo se tengan que preocupar de atacar y no defender porque es un equipo que defiende realmente mal así que yo creo que incluso cuando estés sometido tienes que asustarles con Benzema, con Vinicius, con Gareth Bale, con quien esté por ahí porque si no sí que va a ser una cosa realmente fácil si solo tienes que preocupar, si este equipo solo se tiene que preocupar de atacarte bueno chicos pues hasta aquí este vídeo especial creo que no había hecho muchos vídeos así metiéndome en cuatro claves que yo creo que son importantes para un partido pero bueno quiero que me dejéis vuestra opinión de dónde creéis que va a estar el partido en qué claves, en qué situaciones, si coincides alguna conmigo si añadirías alguna más y bueno que dejes también una porra si te atreves yo es que la verdad es que no me atrevo con una porra sinceramente porque al final es realmente cruel puedes no perder dos partidos contra el Barcelona y aún así irte a tu casa pero bueno son las eliminatorias a doble vuelta sabes cómo se juega y vamos a ver, espero que veamos un gran partido y que contemos una victoria ojalá, déjame tu comentario suscríbete si es que no lo estás hasta el siguiente vídeo